Música 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 Y si, me la llevo a los güeyes y me busco En un descargo, soy muy mejor Se lo vuelvo a decir La banda norteño, los carros del año Mejor el clima, las traigo a mi lado Por una bocanita de seguimiento rojo Me gusta cumplirme todo mi santo Con la playa, las discos y los malecones Dejes y cambios de cuentos Y yo no me sobran amigos Con todo y todo Son gente muy buena, me voy a Por favor, ayúdame mi gente Soy enamorado ¿Y dónde están los enamorados? ¡Oiga! ¡Y arriba todos los borrachos, parientes! La banda norteño, las carros del año Por una bocanita de seguimiento rojo Me gusta cumplirme todo donde se tocó La playa, las discos y los malecones Dejes y cambios de cuentos Y yo no me sobran amigos Por todo y todo Son gente muy buena, me voy a Por otro rango le digo a mi gente Soy enamorado ¡Ay, qué no papá, el enamorado! ¡Qué me, ayúdame mi gente! Y ya no me así ¿Qué me parece que yo no me siento aquí? Por otra rango le digo a mi gente Y ya no me pido 邊isen la失 ال� olhar Gracias. 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 Gracias.